¿Sabéis más que una persona que lleva 15 años jugando de forma profesional al fútbol? Lo dudo mucho, lo dudo mucho, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro quinto presidente de equipo. Ville Mario, ¿no? 15, 15. Es raro. Ahí está, Ismuna, abuelo. Ahora sí, vamos a jugar. Ahora sí, ahora sí lo que supo. ¿Qué tal, Kun, cómo estás? Todo bien. Uy, ¿no lo escuchamos? No te escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Estamos mal, ¿viste, con esto? Estamos genial, ¿qué tal, Kun? Bienvenidísimo a esta noche. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal, cómo estás? Con ganas ya de esta liga, de lo que va a cambiar el fútbol, ¿no? Porque hemos cambiado completamente la forma de verlo todo. Sí, sí, con mucha gana y acá compartiendo con el chat. Te vamos a romper el Totó a esos cuatro. ¿Qué has dicho, Sergio? No me he enterado. ¿Totó? Estaba mirando el móvil, ¿qué ha dicho? No, en serio, no me toco. Pero ya. Estarías mirando el chat, al menos. Pero tú eres gilipollas, ¿qué no ves? Estamos bien. Empezamos bien. El Totó, el Totó. Primero faltaba a minuto uno, bien. Me gusta. No, no, sí, sí. Yo, entre presidente, ¿nos podemos pelear? Hombre, por supuesto, podéis hacer lo que queráis, Sergio. Lo que queráis. Sí, pero tienes que venir, Sergio. Que estás en casa. ¿Y se puede apostar? Bueno, vamos.